Buenas, y bueno, aunque ya hemos comenzado, pero nada, bienvenidos un día más desde el Estadio Bernabéu. Vamos a ver los avances que ha habido en estos dos días, y bueno, íbamos a entrar hoy, pero vamos con un poco de prisa, con lo cual no creo que nos dé tiempo a entrar, pero bueno, si no mañana, el viernes seguro o el fin de entramos. Ahí podemos ver cómo, se verá, están terminando. Desmontar, ahí. Y por aquí, vemos que siguen sin parar con la nueva cercha. Ya llega hasta el final. De hecho, justo ha llegado antes una pieza, y la están elevando. Voy a grabarlo desde más cerca. Y así lo vemos mejor. Aquí lo vemos mejor. Increíble la pieza. Fijaros cómo es la persona. Es espectacular. Es espectacular. Es espectacular. Es espectacular. No. Acá. No. Es espectacular. No. No. Increíble, de hecho juraría que es la última pieza Por esa parte frontal Juraría que va a ser el final de esa percha Pero no me ha dado mucho caso Es increíble como se mueve Vamos a verla frontalmente Y ahí vemos bien Y ahí vemos bien La pieza como la están llevando hasta el final O sea, como bien creía yo Esta pieza Por aquí al final La unión con las otras cerchas que hay arriba Y parece aquí casi cerrar Es increíble, qué tamaño tienen Vimos que están Vimos que están Primando detalles Y bueno Es increíble la dimensión que... Tienen las cerchas Ahí Acabando de soldar Y ahí lo vemos mejor Como están trabajando varias zonas En la esquina superior izquierda Ahí están con... Ahí están con... Están soldando algo Y aquí también hay otro operario Están yo creo ultimando detalle ya para en cuanto se pueda y baje la otra o desplace la otra Va a subirla Vale, va a ser un poco rápido la visita de hoy Por tiempo Porque no tengo mucho tiempo Pero bueno Por lo menos hemos podido ver Alguna cosa nueva Y continuamos Y continuamos Y hoy aquí sí que vemos movimiento Hoy sí que se ven nuevas piezas Se ven nuevas piezas Se ven nuevas piezas Se ven un montón de trabajadores Hoy sí que sí Pero están llevando tornillería No se ve bien Y bueno Ya veremos qué Se ve movimiento Están con la pieza esa No se ve bien No se ve bien No se ve bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora lo vemos mejor. Hay un grupo de operarios ahí. Ahora nos acercamos más. Aquí parece que han puesto... ...es una especie de suelo. Luego encima... ...no sé si cementarán o... ...estarán hormigón. No sé por qué me da que son las placas que había en el camión que vimos antes de ayer. No lo están haciendo porque hay dos. Se estiré a contraluz y no se ve nada. Voy a ver si desde otra parte lo vemos mejor. No lo vemos. 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 Lo que acabo de ver que me ha sorprendido y lo vais a ver ahora... ...es... ...esto de aquí. A ver... ...ahora. Han subido aún más los andambios esos. No sé si sabéis qué van a hacer, pero están más arriba aún. ...ahora. No sé qué van a hacer, la verdad. No sé qué van a hacer, la verdad. Pero sí, como habéis dicho varios, en Foro Nuevo Bernabéu y otros foros y redes sociales... ...algo debe estar pasando para que estén corrigiendo tanto esas estructuras amarillas. Algo pasa, ¿eh? ...también es lógico que tenga que probar varias cosas para que salga todo bien, pero... ...esto me parece súper curioso. Ya lo vi en la rodilla, pero no lo conseguí grabar. Vaya. Y ahora... ...lo suembra a una velocidad... ¿Y ahora tenemos que ver qué? ...el cajón... ...el cajón. Vamos a ver. Vaya. Bueno, no hace falta que lo suban, esta vez tanto, porque va... ...va a rumigonar algo de... ...de abajo. A ver ahora si lo vemos mejor, sí, ahora sí lo vemos mejor. Los trabajos que están haciendo es esa estructura. Y espectacular también son las grúas, evidentemente. Esta vemos que está allí, arriba. Y esta está trasladando forjado a otra parte. Pero aunque esta luz no ayuda a nada, y el zoom del móvil tampoco es espectacular. Se ve un poco. Madre mía. Qué impresión tiene que dar estar ahí arriba. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno y nos despedimos por hoy vemos que están trabajando ahí arriba y lo que están haciendo es quitar la antigua estructura que había y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si te ha gustado el vídeo dale like y importante ¡Suscríbete! para poder seguir viendo más vídeos y más actualizaciones activa la campanita para notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias y y que te caigas un buen día ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!